¿Cuántas veces he soñado sin poderme despertar? ¿Cuánto de la historia he olvidado? ¿Cuánto he de recordar? Es un juego de palabras esta vida, desafío de elegir Aprendiendo en esta escuela, despertar para vivir Pongo en marcha mi camino, aceptando lo que debo descubrir Somos caminantes de un instante, con la magia de sentir Es el corazón el que nos guía, sin que nuble la razón Soy equilibrista entre dos mundos, en una red de amor Dicen los que van delante en el camino, somos libres de elegir Aprender de lo sencillo, de lo simple de vivir Es la magia de la vida, la simpleza de existir Somos creadores de la vida, aún podemos decidir Pongo en marcha mi camino, aceptando lo que debo descubrir Aprendiendo de esta vida, con la magia de sentir Es el corazón el que nos guía, sin que nuble la razón Soy equilibrista entre dos mundos, en una red de amor Es un juego de palabras esta vida, desafío de elegir Aprendiendo en esta escuela, despertar para vivir Somos caminantes de un instante, con la magia de sentir Somos creadores de la vida, aún podemos decidir Somos creadores de la vida, aún podemos decidir Decidir